Entonces, cuando me metí a trabajar sobre las casas, me di cuenta de algo que, bueno, me di cuenta rápidamente de algo que me pareció muy problemático y que es lo siguiente. Y es que, efectivamente, hay una bibliografía enorme que abarca todos los aspectos habidos y por haber de la actuación de las casas, pero todos esos trabajos, de alguna forma, todo lo llevan hacia las casas. Entonces, es como una especie de embudo en el fondo del cual están las casas, las casas y más nadie, ¿no? Y creo que a este respecto, bueno, hace un momento he citado al gran especialista norteamericano, Lewis Hanke, y Lewis Hanke en los años 30 publica de manera absolutamente pionera un libro que se llama, bueno, en español, La lucha española por la justicia en la conquista de América, en el que él habla, él examina a su panorama, digamos, de esa problemática que anuncia el título, prácticamente hasta los años de 1580. Sin embargo, conforme estuvo pasando el tiempo, Lewis Hanke cada vez más restringió su campo de estudio y prácticamente, a partir de los años 50, Lewis Hanke no publica más que sobre las casas. Todos los libros en adelante que publican, hasta el final de su vida que se permitió en otra cosa, son, son, van dedicados únicamente a las casas. Y entonces, no es que esto me molestara, pero sí eso me pareció muy problemático. ¿Por qué? Pues porque hablar tan solo de las casas, o enfocar los problemas, los problemas de la defensa de los indios, tan solo a partir de lo que escribió, de lo que hizo y de la actuación en España de las casas, me parecía muy reductor e inclusive le quitaba de alguna forma sentido y sobre todo modificaba la realidad, porque esa realidad es bastante diferente. Y en particular, ese problema del que estoy hablando, está vinculado con otro problema, y es que hay muy pocos trabajos neutrales sobre las casas. En la medida en que las casas han sido muy atacado, hay libros, muchos libros, que lo ensalzan de una manera casi a geográfica, parece San Bartolomé. Entonces, efectivamente, yo traté, para llegar a entender, para tratar de calibrar la actuación de las casas, yo traté de insertar a las casas dentro de los movimientos intelectuales que tenían como objeto durante, digamos, a grosso modo, la primera mitad del siglo XVI, que tenían como objetivo pensar la relación de España y los españoles con América y los americanos. Y entonces, ahí, ¿qué aparece? Pues aparece que, en realidad, la visión que muchas veces se ha dado o que sale de esos trabajos sobre las casas es totalmente reductora. En el sentido de que las casas no fue el primero, ni el único, en defender a los indios. Valga como, para empezar, recordar que la primera manifestación de la defensa de los indios, de manera totalmente abierta y pública, se hace, se pronuncia, durante un domingo del advento de 1511, en lo que sería de Catedral en Santo Domingo, y es una prédica de un fraile, la comunidad dominica de la isla de Santo Domingo, que se llamaba Fray Antón o Antonio Montesinos, en la que él, con palabras muy duras, imagino que ustedes recuerdan, ¿no?, en ese texto famoso, él denuncia la actuación de los españoles contra los indios, o para con los indios, y les promete nada menos, ni nada más, que el infierno. Insisto sobre eso, ¿por qué? Porque esa prédica no es una prédica aislada, quiero decir que no es la prédica del propio Antonio de Montesinos. En aquel entonces, las prédicas eran redactadas, se leían, como las clases, los cursos se leían, y ese texto iba firmado por todos los miembros de la comunidad dominica de Santo Domingo, que eran cinco. Entonces, es, digamos, un texto colectivo, no es el texto de un iluso, un iluminado, que subió al púlpito y soltó a cualquier bajarazada, no, es una reflexión muy pensada de un grupo de frailes, que además, cuando, bueno, como ustedes pueden imaginar, ese texto suscitó una reinignación total entre los, la gente de Santo Domingo, o sea, España y Santo Domingo, y entonces las autoridades locales, durante las semanas, se fueron al convento, pidieron ver al superior, al padre superior, explicándole lo que él sabía, lo que había declarado abiertamente Fabi Antonio, y entonces, bueno, hubo una discusión en la que el superior no dijo que no es, tampoco dijo que sí es, y al domingo siguiente, digo bien, Antonio de Montesinos vuelve al púlpito y otra vez suelta prácticamente lo mismo, lo cual muestra que había una verdadera decisión de hacer un llamado a los españoles para que cambie su manera de él. Bueno, en la propia España, bueno, estábamos en el año de mil novecentos, mil quinientos, perdón, once finales, recuerdo que en la propia España, en mil quinientos doce, el rey católico, don Fernando, decidió en la ciudad de Burgos mandar redactar una serie de leyes, llamadas por eso, leyes de Burgos, y cuyo objetivo era sistematizar la legislación sobre las islas, sobre la isla de Santo Domingo y las islas aledarias. Y es interesante, ¿por qué? Pues porque en ese año de mil quinientos doce hay en la España de entonces, una cosa hoy muy olvidada, pero un gran debate precisamente sobre lo que estaba pasando en la isla de Santo Domingo, la de Cuba se conocía, pero prácticamente no había todavía ocupación española, y la de Cuba no. Bien. Efectivamente, la necesidad de plasmar, de pautar la relación entre españoles e indios, obviamente estaba en el mismo corazón del incipiente sistema colonial, que se estaba poniendo en marcha. Y claro, esa preocupación jurídica surge en España precisamente en el momento en que Montesinos, prácticamente desterrado en Santo Domingo, llega a España y habla con sus, con los demás dominicos, para precisamente llamar la atención sobre lo que estaba pasando en la isla. Pero, obviamente, las leyes de Burgos no son leyes protectoras del indio, son leyes que norman las relaciones entre unos y otros, entre españoles e indios, pero, obviamente se supone que esas leyes se situaron en discusiones importantes, sin duda, en el marco de controversias. ¿Por qué? Pues porque ese mismo año, de 1512, se publican, y por gente que de mucha importancia, dos textos que muestran que había efectivamente una preocupación en ciertos sectores de la intelectualidad española sobre ese tema. El primer texto al que me refiero es un texto que en español se llama Del dominio de los reyes de España sobre los indios y sobre la evangelización pacífica, entonces el título ya es importante, Del dominio de los reyes de España sobre los indios y sobre la afilación pacífica, y se debe a un dominico, también, a un dominico que se llamaba Fray Matías de Paz, que era uno de los dominicos más conspicuos, más conocidos, famosos de la provincia de Castilla. Y él, pues, estudiaba desde un punto de vista teológico el problema, como hemos dicho, del dominio de los reyes sobre los indios y de los problemas que planteaba la obligación en su perspectiva de evangelizar a los indios pero pacíficamente. Entonces, ustedes ven que ahí hay un debate incipiente, por supuesto, sobre problemas que están en el mismo corazón de la problemática americana, porque al fin y al cabo es lo que me interesa, las casas dentro de la propia, de cómo se veía y trataba la problemática de la materia americana en España en la primera mitad de 16. Entonces, Matías de Paz, dominico, que examina esos problemas desde una perspectiva teológica y otro, Juan López de Palacios Rubios. Juan López de Palacios Rubios era un jurista muy famoso, muy, muy famoso, que había desempeñado puestos muy importantes en la administración, había sido, digamos, llamado para tratar de resolver algunos problemas jurídicos, etc., y que él escribe un libro, se llama, en la traducción del título, porque, claro, esas obras vienen en latín, de las islas del mar, océano, en el que él, obviamente, no examina los problemas desde el punto de vista de la teología, como había hecho, como estaba haciendo Matías de Paz, sino, desde el punto de vista, un punto de vista jurídico, doble. cuáles son las implicaciones de la donación que el Papa había hecho a los reyes de Castilla, de América, y, por otra parte, cómo podía adecuarse la libertad fundamental de los indios, libertad que había sido proclamada varias veces por la reina católica cuando todavía estaba en vivo, cómo se podía adecuar la libertad de los indios, con el sistema que ya se estaba poniendo en marcha, esto es, el sistema de la encomienda, la obligación del trabajo forzoso, lo contributo, etc. Entonces, como ustedes ven, ya en 1912 hay personas, individuos, pero también grupos individuales que se estaban planteando esos problemas. Y entonces, efectivamente, esto es muy importante porque eso demuestra que ya se estaba creando, digamos, una especie de sustrato con el cerebrolinguismo,